Hola, bienvenidos al canal Paz Mundial. Mi nombre es Lucas, estoy grabando este video el 16 de septiembre del 2024 a las 11 menos cuarto de la mañana. ¿Y qué hablaré hoy? Bueno, hablaré de lo que están viendo en pantalla. Están viendo en pantalla una imagen donde vemos dos tipos de ciudades. Lo que puede pasar si siguen escalando las guerras, si la guerra en Ucrania escala a mayor y llega a ser una guerra ya europea o mundial. Y si la guerra en Medio Oriente entre Israel y Palestina escala al Líbano y a Irán y ya estaríamos como en una guerra mundial con posibilidad de guerra nuclear. Que eso vendría a traernos el fin de la civilización, el fin de los cielos azules, el fin de todo lo que conocemos. Cuando si en realidad trascendemos un poco nuestro odio, trascendemos nuestra violencia innata como especie, la tratamos de controlar y saneamos todos los organismos que creamos para solucionar los problemas y que en estos sean ejemplares para que desde arriba manden el ejemplo hacia toda la sociedad, podemos llegar a trascender y solucionar estos problemas. Pero antes de decirte que por favor nos ayudes, compartas este foro por la paz, también comentarte que creamos nuestro canal en inglés llamado World Peace, que lo está dando vos una inteligencia artificial, ya que quiero instalar el concepto de usar todas las herramientas para el bien, que el miedo que tenemos hacia la inteligencia artificial es un miedo que no está fundado y que es una desviación a los verdaderos problemas. El fin de la civilización como la conocemos las vamos a traer nosotros antes que cualquier inteligencia artificial o robot si seguimos actuando de esta manera. ¿Y por qué hablo de esto? Bueno, ya que todo el mundo habrá escuchado las noticias de los misiles de largo alcance que están pidiéndole permiso tanto a Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Francia, para que Ucrania utilice las armas sin restricciones y Rusia ha salido a defenderse de esto diciendo que, bueno, si dan ese permiso, obviamente van a tomarlo como un acto de guerra por parte de la OTAN hacia Rusia. Y no estamos teniendo conciencia de la magnitud de todos los conflictos que estamos viviendo, las bajas y todos los muertos y todas las consecuencias horribles que trae esto. Por ejemplo, desde que empezó la guerra en Rusia se estima que hay casi 715.000 bajas totales y no estoy contando las bajas de estos últimos meses o todo este año 2024 y podría ser más, 715.000, más todos los desplazados que está habiendo y todos los conflictos que hay en este momento. Y la guerra en Israel y Hamas ya está dejando, con todos los actores incluidos, un total de 43.000 muertos aproximadamente. Y la guerra ahora va a expandirse hacia el Líbano, no sabemos qué pasará en el sur de Siria, qué pasará en Yemen y qué pasará con Irán, que todavía estamos esperando la tan famosa respuesta de Irán por el asesinato del líder de Hamas en tierras iraníes por parte de Israel. Entonces, si bien hay una mentalidad en la población de que si esto no me toca ni no me meto, esto ya te está tocando. Vos no te das cuenta, pero está generando una gran crisis de refugiados, está haciendo que los precios hayan subido más en conjunto con lo que pasó con la pandemia y la crisis económica que estamos viviendo y las posibles burbujas que puedan estar por estallar o no. Y todo esto es algo que representa los diferentes síntomas que tienen las civilizaciones antes de colapsar. El colapso de una civilización puede ocurrir por una variedad de razones complejas e interrelacionadas que incluye factores internos y externos. Algunas de las principales causas históricas incluyen Degradación ambiental, que lo estamos viendo totalmente con la huella ecológica y la contaminación que ha causado el ser humano en este planeta. La explotación excesiva de recursos naturales, como la deforestación, erosión del suelo y la sobreexplotación del agua, puede llevar al colapso de una civilización. Ejemplos de esto incluyen el colapso de los mayas, donde una combinación de sequías y deforestación afectó la agricultura y la estabilidad. El cambio de clima. Abruptos cambios en el clima pueden afectar la producción de alimentos y la disponibilidad de recursos hídricos, como ocurrió con la civilización vikinga en Groenlandia o el imperio Khmer en Camboya, que sufrieron pérdidas, periodos de sequías intensos. Los conflictos y las guerras. Las guerras prolongadas, tanto internas como externas, pueden agotar los recursos y desestabilizar una sociedad. El imperio romano occidental, por ejemplo, fue debilitado por invasiones bárbaras y luchas internas, lo que contribuyó a su colapso. Desigualdad social y económica. Un aumento de las tensiones sociales debido a las desigualdades extremas puede erosionar la coerción interna. Las élites que acapanan la riqueza y el poder pueden generar inestabilidad, como ocurrió en el imperio romano, donde las diferencias entre ricos y pobres crecieron significativamente. Inestabilidad política. La corrupción, la lucha por el poder y los sistemas políticos ineficaces pueden causar la decadencia de las instituciones estatales. La caída de las civilizaciones como el imperio bizantino, la dinastía miguel china, pueden relacionarse con estos factores. O mismo, todas las ciudades y estados de lo que era la antigua Mesopotamia en Irak, que también cayeron por todos estos factores combinados. Colapso económico. La mala gestión económica o el agotamiento de recursos claves puede provocar el colapso de las civilizaciones. Esto fue evidente en el colapso de la civilización de la isla de Pascua, que agotó sus recursos naturales esenciales, lo que llevó a una crisis demográfica y económica. Esto pasó también, como les dije, en Irak. Epidemias. Enfermedades infecciosas pueden diezmar la población y desestabilizar la sociedad. La peste negra, que mató casi la mitad de la población en el siglo XIV, debilitó significativamente las estructuras sociales y económicas de la época. Pérdida de alianzas y comercio. La dependencia de las rutas comerciales o alianzas externas pueden hacer vulnerables a una civilización. Si estas redes colapsan, como sucedió con las ciudades-estados fenicias, las sociedades pueden enfrentarse a un declive rápido. Y ahora lo estamos viendo y está reflejado en todos los síntomas de la actualidad. Y empecemos. Porque la guerra de Ucrania se llevó toda una generación de niños y niñas. Vemos que la guerra esta no para, sino que escala. Y esperemos que logremos hacer que frene antes de que escale y arrastre a la OTAN y a Rusia a un enfrentamiento directo, lo cual no sería nada bueno para la sociedad. Se está estimando que, casi un año después del estallido de la guerra en Ucrania del 24 de febrero del 2022, toda una generación de infantes vive desde hace 12 meses en contexto de violencia, miedo, pérdida y tragedia. No hay ningún aspecto de la vida de los niños que no se haya visto afectado por este conflicto. Y en este sentido cabe hablar de niñas y niños asesinados, heridos, obligados a huir de sus casas, privados de una educación esencial y despojados de los beneficios de un entorno seguro y protegido. Se estima que 5.9 millones de personas se encuentran desplazados actualmente en Ucrania. Pasemos a lo próximo. Además de esto, vemos que todas las mujeres que están emigrando fuera de Ucrania, una gran parte de ellas se dedican lamentablemente a la prostitución y son el 50% de la prostitución en diferentes países donde estas fueron llegadas. Por ejemplo, se toma el caso de Alemania, donde estas son el 50% de las profesionales del sexo. En Gaza, en Gaza vemos lo mismo. Que hay prácticamente entre los últimos días de julio, se estimó, el primero de julio, perdón, que 84.000 personas han sido desplazadas de las ciudades de Gaza tras una nueva escalada en los bombardeos. Y ya vemos que una población de 2 millones está siendo desplazada constantemente de un lado a otro. Después, el 96% de la población en Gaza pasa hambre. Entonces, esto estamos viendo que está pasando bajo nuestros narices, más otros conflictos que hay en África, que se están expandiendo y guerras civiles, porque esa África no cuenta. O los problemas que siempre menciono en Latinoamérica con la criminalidad en aumento, las diferencias sociales en aumento y la gran corrupción política que hay en los países latinoamericanos que estamos viendo. Y lo mismo en Estados Unidos. Que Estados Unidos no escapa de esto y Trump sufre su segundo intento supuestamente de asesinato. Este era un pro-ucraniano que, como Trump quiere terminar la guerra y parece ser que Ucrania termine aceptando la postura rusa, rusa, hizo un plan para ir a atacar a Trump supuestamente cuando estaba jugando golf en uno de sus campos. Lo atraparon antes de que intente hacer esto y bueno, ya es el segundo intento de asesinato que vemos que sufre Donald Trump. Estamos viendo que cada vez hay más violencia y yo les he advertido durante muchos años a los políticos que es hora de que hagan las cosas bien realmente, porque si no la población cada vez va a tener reacciones más violentas hacia ellos. Y que qué mejor de realmente decir, bueno, vamos a empezar a hacer las cosas bien, vamos a empezar a utilizar la democracia como corresponde, porque si no esto se va a salir de control. Inclusive tendrían que hacer un cambio y cambiar el sistema que tenemos de elección de nuestros servidores públicos. Yo ya he dado en unos videos atrás, si lo ven, en el video sobre Venezuela, he comentado esta idea cuando hice el video que se llama Fraude Electoral en Venezuela. ChatGPT explica una nueva democracia para evitarlo. Así que pueden ver si quieren ver de qué se trata esta idea más en profundidad. También hemos propuesto un tratado de paz para Ucrania y Rusia y ideas que ha dado la inteligencia artificial para lograr la paz en el mundo, que más o menos la fuimos hablando con ella y que ella las ha adoptado y las ha narrado en un guión que luego ella misma lo habló para transformarlo a todos, para transmitírselo a todos ustedes. Y obviamente necesitamos su ayuda porque estos videos no avanzan. Este canal cada vez tiene menos visitas, menos comentarios. Y realmente si escuchás esto, estamos en épocas críticas y no pienses que no podemos hacer nada. Podemos hacer algo desde nuestros hogares, usando nuestras redes sociales, sin pelearnos a nadie, hacer contenido para que se paren las guerras, para que se mejore el sistema electoral, para que se creen muchas condiciones o muchas propuestas que pueden mejorar las condiciones de vida de todos nosotros. Por ejemplo, una criptomoneda que transforme el tiempo y tus buenas acciones en dinero. Que te dé un token por hora y este se vaya multiplicando dependiendo de tus buenas acciones. Esta misma criptomoneda después se puede aplicar también para las personas jurídicas, o sea, empresas, estados y diferentes organizaciones y comercios. Entonces podríamos crear una economía de suma positiva que traiga verdadera tranquilidad económica a la población. Y esto también, como les dije, lo estoy tratando en el canal en inglés Workpiece, que si podés ayudar a que este se difunda, se agradece. Por el momento, como les dije, estoy hablando con la inteligencia artificial. Así que volviendo al tema de las noticias, vemos el tema de Trump, lo que ha pasado, y cómo estamos viendo que la sociedad cada vez está reaccionando de forma más violenta hacia los líderes o los servidores públicos por la polarización y tribalización que se genera. Y como les digo, es hora de crear un sistema apartidario, donde los servidores electos tengan que pasar cursos de dos años y test psicofísicos, además de no tener antecedentes penales, para entrar en un sorteo y ser elegidos una vez por cada función que exista en cada estado y que no puedan tener derecho a reelección. Y así evitamos que se enquisten en el poder y que sean propensos a la corrupción. Además, esto tiene que estar acompañado con muchas otras medidas, que es la transparentación total de la política, donde ya no hay más secretismo, donde todas las reuniones entre los servidores públicos y el sector privado son streameadas, donde se instalan plebiscitos y referéndums para que las decisiones importantes tengan que ser aprobadas por el pueblo y también para que tengan una idea con los referéndums de qué piensa la población sobre cada idea o implementación, qué van a hacer los servidores, qué van a ser electos por sorteo. Entonces, acá vemos y vamos a ver y graficar cómo este sistema suele empoderar a la tribalización con este discurso que dio Milley. Lo vamos a escuchar y los vamos a ver. Esto está en X y acá lo paso. Los invito a volver por un minuto a despejar la X conmigo para entender de qué se trata. Ustedes pueden abstenerse porque nos suman con dificultad. Bueno, ahí vemos el show, como les dice a los kirchneristas y peronistas, los trata de que no saben sumar, los trata de ignorantes y esto genera una reacción. Y ustedes, miren, esto se transformó en... parecen partidos de fútbol. Nunca vi esto en la historia de la política argentina. ¡Gracias! Miren eso, o sea, escuchen Una cancha de fútbol Esto se transformó La Cámara de Diputados Y los congresistas Y nuestro Senado En esto se transformó Esto no es sano Y por eso hay que cambiarlo Desde el kirchnerismo Le respondieron Que él no puede hablar Sin leer Y eso lo hizo un servidor público De apellido Martínez Vos seguís sumando con dificultad Martínez Escuchen, o sea Parece una pelea de gallos Se transformó en el juego Monkey Island Y cuando peleabas tenías que rojizar al otro Ahora empiezo, vamos En esto se transformó la política, ¿no? Mientras tanto, en los temas importantes Acá está lo que les había hablado antes Rusia ante la ONU La OTAN desatará una guerra directa Si permite aquí usar armas de largo alcance Sobre territorio ruso Entonces, todo esto que estamos viendo Son señales de que estamos cerca De que la civilización colapse Tenemos todos los síntomas Que he mencionado anteriormente Y estamos viéndolos Que estos están desarrollándose Cada vez de forma más rápida Y no estamos haciendo algo Para solucionarlos Seguimos pensando que Está todo muy lejos de nosotros Si bien también es un instinto de supervivencia Tenemos que pensar un poco más Claramente, lógicamente Aprender de los errores del pasado Por más que estuviera lejos Hay que cortarlo ahora ya Antes de que este escenario Este cada vez más cerca Entonces es hora Yo llamo por milésima vez A actuar O más de mil veces A todos ustedes Que estén escuchando este video Que entiendan que la situación es crítica Que no tienen que dejar su vida Que pueden seguir con su vida Pero que solo tienen que dedicar Un poquito de tiempo a esto Y no me vengan con excusas Porque yo estoy intentando Cambiar mi persona Mejorar Cuido a mi madre A mi padre Trato de De resolver todos los problemas económicos Que surgen a raíz De todas las políticas incompetentes A lo largo de los años Desde que yo nací hasta ahora En 1981 Que no veo que haya políticas competentes Que realmente haya estadistas Que piensen En el bien de la población Si no Buscan llegar al gobierno Para lucrar Usar los gobiernos Para lucrar en el estado Y de todo A ser negociados Y algunos Tratan de aparentar Que son un poco más Moderados que otros Por ahí se ve Un poco más de moderación Pero es elegir Al menos malo Y nunca gente Que haga las cosas Como corresponden Lo cual Es un grave problema Que estamos afrontando Y esto Se pasa en todo el mundo No es que pasa solo en Argentina Lamentablemente Por ahí en las naciones Más avanzadas En las naciones De los países nórdicos En Japón No se vea tanto Pero la verdad Es que Pasa igual Si bien la corrupción Es mucho menor ahí Y son excepciones Porque la mayoría del mundo Vive en países corruptos En países donde La diferencia social Es cada vez más grande Donde la violencia crece Donde la criminalidad crece Y esto se va a tornar Como digo siempre Insostenible Y podemos ignorar Las causas Pero nunca las consecuencias Entonces Acá tenemos El mensaje de Putin A Occidente Que si permite Quiero atacar En profundidad a Rusia Con armas de largo alcance Según el presidente ruso Significaría La participación directa De Occidente En el conflicto Y ellos tomarían Las medidas necesarias Según lo que esté pasando Entonces Esto es lo que vemos Que nos frena La escalada ¿Por qué? Ahora Netanyahu cree Que la confrontación total Con Israel Es inevitable Y acá está El periódico israelí Que bueno Lo tengo que traducir Al español Donde sacan la nota Y esta nota Refleja Que Que ahora sí Se están tomando Las medidas Y veremos Si dejan de ser palabras Para que Israel Termine Con los problemas Que está tendiendo En el norte Y logre Retirar A Hezbollah Del sur Del Líbano Hacia el norte Pero bueno Es algo que está por verse Si la guerra escala Veremos Hacia dónde va Porque también Los hutíes Han lanzado Un misil Supuestamente Hipersónico Que la cúpula de hierro No pudo detener Dicen que no causó daños Aunque otros Muestran imágenes De incendio En algunos medios Y diferentes daños Por suerte Si no dejó víctimas Eso parece ser Y desde Israel También dijeron Que van a responder A esto Acá está Acá está el día Que sonaron Las alarmas Y acá desde Twitter Muestran como un incendio Eso parece ser No sé Una vía de tren O algún complejo minero La verdad No sé Pero bueno Eso es todo Lo que estamos viendo Son las noticias Que hay hoy en día Y además Como vemos Entre todas las causas Cada vez van a ser peores Las confrontaciones Entre los bloques Que se formaron La OTAN Y aliados Con los BRICS Y aliados Tenemos a China Rusia E Irán Lo que más unido Veremos que termina siendo India y Turquía Que están coqueteando Con ambas partes Pero ahora vemos Que la guerra de tarifas Va a ser cada vez peor Más si llega Trump al poder Y como les leí En los diferentes tipos De causas Que llevan al colapso De la civilización Que se corte el flujo De comercio Que haya muchas guerras Y todo eso Son alarmas graves Y no estamos Aprendiendo De los errores Del pasado Pero bueno Desde acá Seguimos trabajando En diferentes ideas Pronto publicaré Un tratado de paz integral Para Israel y Palestina Ya lo estuve escribiendo Es bastante largo Me llegó más de 40 páginas Y hice un prólogo Que se los voy a leer Como anticipo Que es Este tratado Tiene como objetivo Buscar una solución Pragmática Al conflicto palestino-israelí Así como una solución Integral Para normalizar Las relaciones Entre Israel Y todos los países De la región Este documento Servirá como base Para que se cumpla la paz Pero no se requiere Que cada aspecto Sea implementado A la perfección Se deja espacio Para las adaptaciones Y mejoras Basadas en estudios De viabilidad Y negociaciones adicionales Que deben hacer Las instituciones Internacionales Como las Naciones Unidas Y otros Instamos a realizar Estudios exhaustivos Para evaluar La viabilidad De todas las propuestas Presentadas aquí Además de cómo será La propuesta en marcha La puesta en marcha Y su línea de tiempo Se debe reconocer Que algunas de estas propuestas Son innovadoras Y no se han planteado Anteriormente Por lo que es crucial Analizarlas detalladamente Antes de su implementación Si este documento Es aceptado Entonces Estuve trabajando En esto El documento Es todo esto Es bastante largo Ya lo publicaré En su momento Estoy esperando Que Juan Carlos Pérez Que se comprometió A leerlo Que es doctor En ciencia política Lo revise Y me diga Qué piensa al respecto Qué mejoras Se pueden hacer Si no lo hace Bueno Lo presentaré Así como está Haré una nueva Evaluación De él Con las inteligencias Artificiales Que me ayudan A hacer todo esto Y después De esas evaluaciones Lo traduciré Al inglés Y lo presentaré Y haré Los dos videos En ambos canales Para que sepan Que esto ya está en aire Y está presentado O enviado A diferentes instituciones Entonces Cómo puede ser Que yo Una persona común Que no tengo nada En especial Y que tengo un montón De problemas personales Con la salud de mis padres Los problemas económicos Del país Y diferentes problemas Que se me han presentado A raíz De la crisis económica Profunda Que está viviendo La nación argentina Y casi todo el mundo Se tome el tiempo Haga estas cosas Y además Tenga tiempo Para hacer cosas Que me distraen Como jugar videojuegos O ver series Y películas Y analizarlas Y hacer contenido Para este canal Entonces no me vengan Con excusas Por favor De que tu vida Y tu vida Porque tu vida Si está ya una guerra mundial Si se cae la sociedad O la civilización Va a cambiar Drásticamente No va a haber más cielos azules Y todo lo que das por sentado Lo vas a perder Entonces Actuamos ahora O después Ya no habrá vuelta atrás Porque después De una guerra mundial Y nuclear Ya no se puede hacer Nada para arreglar las cosas Tenemos que aprovechar Ahora Si o si Es el momento Bisagra Que tenemos Es el momento Oportunidad Que tenemos Que podemos Decidir El camino O elegimos Saltear este gran filtro Que puede llevar A la destrucción De la civilización Saltear Y lograr ser Una civilización Tipo 1 Que maneja Toda la energía De su planeta Puede crear Energía del sol Tener fusión nuclear Tener una sociedad Donde ya no hay más Una diferencia social Abismal Donde se respetan Los derechos humanos Y son garantidos Para todos los seres Y se respeta Todos los reinos De la vida Gracias a la tecnología Y se aportan A todos los grandes Proyectos que hay O vamos a padecer El mismo error Que civilizaciones pasadas No vamos a haber aprendido Nuestros errores Y antes de que Nos destruyan Un asteroide O nos destruya El sol Que nos traiga Que nos trague O cualquier otra cosa Que puede llevar A escenarios De extinción Por causas ajenas A la nuestra Vamos a ser Nosotros mismos Que no supimos Solucionar Los problemas Que nosotros mismos Creamos como sociedad Y la cagamos Sería una lástima Porque realmente Podemos lograr Este cambio El humano Ha creado Muchísimas cosas Increíbles Y como tenemos Esa capacidad De crear Todas estas cosas Increíbles Deberíamos aprovecharlas Para realmente Poner una vez Por todas Fin A las grandes guerras Y lograr Un sistema Que realmente Brinde todo Lo prometido Que se ha escrito En muchos espíritus Tratados Y misiones De diferentes organizaciones Constituciones Etcétera Y llevarlo a la práctica De una vez por todas Entonces Esto es lo que les quería decir En este video Que grabé Como les digo Está en nosotros Ver el camino Que elegimos Que camino Queremos Para el futuro Si quieren Que el futuro Sea que los sobrevivientes Vivan bajo bunkers Y ver que pasa En algo que nadie sabría Bueno Elegiremos La imagen De la derecha O de tu izquierda En este caso Si lo ves En la pantalla La imagen En blanco y negro Y si decidimos Trascender Todas nuestras Sesgos Como humanos Todos nuestros Instintos Y reconocerlos Y tratar de Trascenderlos Y tratar de Mejorar Como personas Bueno Ya saben Lo primero que pueden hacer Es ayudar A las personas Que nos tomamos el tiempo Que no les pedimos Ni siquiera dinero En hacer un foro Para mejorar La situación del mundo Para compartir ideas Que sean pragmáticas Y ayuden A que la civilización Mejore de una vez por todas Y que esta época De caos Sea parte del pasado Con esto me despido Muchísimas gracias Por tu tiempo No te olvides De comentar Darle like Suscribirte Darle a la campanita Y difundir Realmente Es necesario Para que el algoritmo Promueva esto Que no le ponemos Nada de dinero Si no buscamos Que las personas De buena voluntad Ayuden Y con cosas simples Este antes Era un foro abierto Para que El que quiera expresarse Se exprese Sigo manteniendo eso Si alguien quiere usar Este canal Para expresar Lo que cree importante Tiene las puertas abiertas Y con esto Me retiro Hasta la próxima Muchísimas gracias Paz Tiene las puertas